¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis y treinta minutos de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy martes 23 de abril en Semana? Pues la opinión gira alrededor de las marchas del domingo, porque siguen produciendo reacciones. Por ejemplo, la iglesia, a través de Monseñor Luis José Rueda, dice que son la muestra de que la ciudadanía se puede pronunciar pacíficamente, que fueron una experiencia democrática, popular, social, y que el gobierno tiene que escuchar a todos los sectores que salieron a manifestar, porque demostraron que aman a Colombia, que creen en la democracia y que aunque tienen preocupaciones, también tienen esperanza. El ministro del Interior reiteró que la responsabilidad del gobierno es con 50 millones de colombianos. El doctor Luis Fernando Velasco sostiene que no es solamente con los 11 millones que votaron por Petro, y que su mensaje tiene que ser escuchado con respeto, además del muy sabio consejo del ministro Velasco, de que pasar por encima del mensaje político sería una enorme torpeza. El presidente del Senado le dijo categóricamente al presidente de la República, nadie lo va a tumbar, hombre, que los demócratas de este país son su gran mayoría, y que defenderemos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto y que no puede ser amenazada. Cierro comillas. Y todavía resuenan las palabras de Laura Sarabia sobre la autorreflexión. Pero el presidente tiene su propia agenda, sus propias ideas y sus propios temores. Insiste en que los que salieron a marchar lo quieren muerto, que es la misma gente que aplaudió la muerte de 6.402 jóvenes creyéndose el cuento de que eran guerrilleros. Paréntesis. ¿De dónde sacó el presidente esa cifra? Insiste en que los va a escuchar, pero que ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas per se y sacar al presidente de su cargo. Abrir diálogos, sí, dice Petro, pero sin ser ingenuos. El centro, entre otros encabezados por el senador Humberto de la calle, le pide al gobierno que no se haga aislado. Y el senador de Cambio Radical, David Luna, le pidió al presidente que deje de estigmatizar, de dividir, de encender al país. Pero mientras tanto, hay quienes creen que las marchas al final del día no sirven para nada. ¿Será que sí sirven? Ya veremos.